El Deportivo Alaves ha vuelto a conocer lo que es el sabor de la victoria, han tenido que pasar más de dos meses y con este triunfo ante el Rayo todavía está vivo en la lucha por la permanencia, todo lo contrario que un Rayo que sigue sin ganar en todo el año 2022 a pesar de que en la primera parte ha tenido oportunidades para ponerse por delante. Por ejemplo Maras tras el tiro de Fran García, otro más de Fran García, intervención de Fernando Pacheco, casi siempre los ataques venían por esa banda izquierda, es Álvaro García el que busca a Sergi Guardiola y ahora a Iván Bayú, pero el gol no llegaba para el Rayo y eso que acumulaba oportunidades claras, más todavía esta de Sergi Guardiola tras pase de Enteka. Lo impidió Fernando Pacheco y luego permitió la posibilidad de que José Lu también adelantara a la vez aunque lo evitó Dimitrieski. Se llegaba al descanso con empate a cero en la segunda mitad, la ocasión la tiene José Lu, remate al palo tras el buen centro desde la derecha de Edgar Méndez. Y después lo que va a llegar finalmente es el tanto, colabora y mucho Dimitrieski que se come el disparo de José Lu, marcando el 1-0 para el Deportivo a la vez. Se colocaba por delante el conjunto vitoriano y para el Rayo se acumulaban los problemas ya que Iván Bayú iba a ser expulsado roja directa por este pisotón sobre Duarte. El Rayo que no iba a tener ya posibilidad empatar el partido, victoria 1-0 del Alavés. La primera parte el equipo ha estado bien, es verdad que hemos tenido una ocasión clara cada uno y bueno yo creo que la segunda parte pues ellos han empezado a meternos en nuestro campo, a ganarnos segundas jugadas y poco a poco yo creo que nos han ido mermando y bueno yo creo que pues al final ellos han tenido más efectividad que nosotros y se han llevado los tres puntos. Son 13 partidos ya sin ganar y es verdad que poco a poco pues el equipo pues eso lo va notando, al final las sensaciones en el campo son buenas pero se nos van los partidos en pequeños detalles. Claro, claro que se puede, las matemáticas no nos sentencia, nosotros en casa delante de nuestra gente tenemos que acabar como hemos acabado hoy, muertos, asfixiados, da igual cómo, cuándo, por qué, tres puntos. Las rachas acaban pues con un paradón de Dimitrovic de la primera parte, una mano que me saca a la escuadra, a un tiro que ayuda, bueno estos somos los delanteros, vivimos de esto, hay partidos que estamos más acertados, hay partidos que no, hoy ha tocado, ha estado de cara y 1-0, gol mío y tres puntos que es lo importante. ¡Goles, paradones, todos los resúmenes! ¿Aún no estás suscrito? Sigue a La Liga en Youtube. ¡Suscríbete!